Episodio 5 Todos estamos botando la casa por la ventana Queremos seguir empoderando A los emprendedores, ¿sabes cuáles son Los 5 regalos que tenemos? Así que te invito a que lo veas Hasta el final porque incluso vamos a hacer Un experimento, diría yo Un experimento o una Experiencia más bien dicho Con una emprendedora Que está arrancando y nos va a contar sus experiencias Así que no te lo puedes Perder Emprendedores en el mundo digital Número 500 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast Al programa de Emprendedores en el Mundo Digital El podcast en el que hablamos sobre el mundo Del emprendimiento, ese apasionante Marketing, las imprescindibles ventas Para emprender y claro, cómo organizarse Desde un emprendedor que tiene una idea O varias ideas y a través de Validar esa idea De mucho perseverancia Tiempo, alianzas estratégicas Probar que funciona, que no funciona La consolida en un negocio Próspero y sostenible en el tiempo Ya saben, de esto se trata Este video podcast que sacamos Todos los días, de lunes a viernes Con contenido de calidad Y este episodio es un episodio especial Estamos viernes En teoría sería un segmento de Equilibrio Emprendedor Pero hoy te tengo una invitada Obviamente como es un podcast de emprendimiento ¿Por qué no debería estar? Una emprendedora que está arrancando Que está iniciando Joven, ella tan linda y con todas las ganas Nos va a contar su experiencia Porque hoy como les decía Cumplimos el episodio 500 Y estamos muy, muy felices Gracias a toda la audiencia que nos escucha En los diferentes países Estados Unidos, México, Colombia Ecuador, obviamente España, en fin Muchísimos países Mil gracias por estar ahí Ya saben En el formato de audio En Spotify En Google Podcast En iVoox En Actus Y en el formato de video En YouTube Y pues bueno Antes de entrar en materia Que es que estoy con todas las ganas De arrancar este episodio Porque tenemos sorpresas Muy especiales No se pueden perder Vamos a sortear Cinco cosas fabulosas Así que deben estar hasta el final Quiero dedicar el podcast A todas aquellas personas Que arrancan con ese emprendimiento Que tienen esa idea Están dando esos primeros pasos Se lanzan a hacer Tienen esa idea Y posiblemente Quien quita Con esa arranquen O puedan irla girando Conforme va necesitando el mercado Esto es típico ¿No? Y por eso Tenemos una invitada especial Que ya le vamos a dar el paso Pero claro También ya saben No sin antes Invitarles a que visiten La Academia de Catiamán Punto com El Netflix de los emprendedores En el cual vamos a poder Revisar cursos online Claro que sí Y hoy en especial El curso de Inbound Marketing Un curso que realmente Les recomiendo Porque a lo largo de cinco clases Vamos a ver Cómo implementar O en qué consiste Más bien dicho Porque después viene otro curso Que estamos ya desarrollándolo Cómo O en qué consiste El desarrollar Una estrategia De Inbound Marketing Cómo darte a conocer Cómo ser experto En el sector De manera más natural Para no hacer Un tipo Puerta fría Que a veces es complejo ¿No es cierto? Por eso La estrategia De Inbound Marketing Viene hoy muy bien Porque ahora ya A la gente No le gusta que le vendan Y pues bueno Entonces Echarle un vistazo A este curso Que este junto con otros más Pueden acceder A todo el contenido Que está dentro De la plataforma Todos los cursos Suscribiéndose Dentro de cateman.com Slash academia Pueden revisarlo Que esté estupendo Y pues bueno Ahora sí Vamos con nuestra Querida entrevistada Hoy tengo el placer Y la compañía Es aparte Este Tocaya mía Catherine ¿Cómo estás? Bueno A mí me llaman Katia Pero Katy también Catherine ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí En este episodio 500 Del podcast Hola ¿Qué tal? Katy ¿Cómo estás? Muchísimas Muchísimas gracias También quería felicitarte Por este episodio 500 Y pues darte las gracias Por esta acogida Tan bonita Y esta entrevista Que yo sé Que va a estar llena De mucho 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 valor Seguro que sí Seguro que sí Y pues nos contagiamos Con esa alegría Que tienen los jóvenes Las personas Que recién están saliendo De la universidad Con tantas ganas De pues comerse el mundo De aprovechar al máximo Pues de eso se trata Así debemos contagiarnos Con esa energía ¿No es cierto? Y pues bueno Catherine Cuéntanos Este ¿Cómo? Bueno ¿Quién eres? ¿A qué te dediques? ¿Y cuáles han sido Esos primeros pasitos En el tema del emprendimiento? Muy bien Muchísimas gracias Katy Pues mira Yo te cuento De manera muy general Pues que soy Una estudiante Acabo de graduarme Ya básicamente Ahora soy ingeniera En administración turística Y hotelera Me gradué este enero Y pues salí Imagínate para mí El shock tan grande De repente la pandemia Y yo tantos sueños Que quería irme por acá O hacer tantas cosas Y de repente Me vi como que Un poquito limitada Por esta enfermedad Tan grande Que es el COVID-19 ¿No? Aparte de eso Te puedo decir Que soy promotora De ventas De grandes marcas Como LG Trading Paco Super Paco Y otras ¿No? Entonces siempre Me he desenvuelto En este mundo Que es de las ventas Y muy independiente De eso También he arrancado Con un montón De emprendimientos Te puedo decir Desde vender helados Hasta No sé Vender muchas cosas Ropa Cosméticos Y siempre Ajá Y siempre Siempre he tenido Como estas ganas De hacer algo propio Algo mío Que me motiva ¿No? Y creo que eso es lo que Deberíamos buscar Todos los emprendedores Esas ganas Ese propósito de vida Que te mueve A levantarte todos los días Y que ya no te da pereza Que ni siquiera El trabajo constante Te resulta un esfuerzo ¿No? Entonces he empezado Con este proyecto Que me llena tanto Tanto Que se llama Cati Swole Que es un emprendimiento Dirigido Justamente Para apoyar Aquellas personas En su crecimiento Personal Espiritual Y profesional Que de alguna manera Yo siento que es la base Para empezar Con cualquier tipo De emprendimiento Completamente De acuerdo Mi querida Cati Todo el apoyo Y felicitaciones Es que de esto se trata Y lo que tú has dicho Hasta el final Sí que es cierto Sí que como emprendedores Debemos estar Equilibradamente En todos los campos Tanto físico Mental Este Social Espiritual Claro que sí Porque justamente Nosotros Como el principal activo De los emprendimientos Hacemos que esto fluya Y si nosotros No estamos bien Desde el inicio Pues pensaremos Que mal Vamos a pensar Que va a funcionar Así que Pues felicitaciones Qué bueno Que el tema Que nos sigues comentando Y quiero Eso no lo dije al inicio Pero vamos a dividir La entrevista En dos fases ¿No? Primero Ir conversando un poco De este emprendimiento Que ya te gusta Que lo has puesto Tu marca personal Que está genial Aquellos retos Que ya has tenido Que enfrentar Cosas que seguramente Te han funcionado muy bien Y cosas que no Que es parte Del emprendimiento Del aprendizaje Que no nos funcionan Miedos y todo Lo veremos Y después Ofrecemos a la audiencia Algo súper importante Que nunca lo hemos hecho Vamos a hacer Una especie De asesoría Muy rápida Como para ir guiando Con la experiencia La humilde experiencia Que uno puede tener A lo largo de los años Para ir guiando Estos emprendimientos De cómo debería Aplicarse Todo este conocimiento Vamos a hacer El análisis El diagnóstico La estrategia Y el plan de acción Para que Katy Al final Tenga más elementos De juicio Que le ayuden A impulsar Ese negocio Así que dado Esta pequeña intro Que no lo hice antes Pues ahora sí Mi querida Katy Cuéntanos En qué más consiste Este emprendimiento Este proyecto tuyo Justamente De empoderar De guiar De manera integral Diría yo De manera holística A los emprendedores ¿De dónde surge la idea? Sí Muchísimas gracias Katy Pues te comento La idea surge Desde mi propia experiencia ¿No? Te cuento que más o menos En el año 2012 Yo tuve una recaída Muy muy fuerte Que generalmente Nos pasa a todos los seres humanos Creo De caer en el pozo Y de no saber Cómo salir de ahí ¿No? Entonces en el 2012 Gracias a Dios Apareció una persona En mi vida Muy importante Quien me regaló Un libro Que es de Jack Confield Que dice ¿Cómo ir De dónde estás A dónde quieres llegar? ¿No? Entonces ese libro Fue para mí El que de repente Me abrió los ojos Fue el que me puso La realidad Como yo la La querí en ese momento Y desde el 2012 Empecé a trabajar Leyendo este libro Cómo podía desarrollarme Personalmente Espiritualmente Y de la manera Profesional Estaba en una parte Como que muy Entonces bueno Empecé a trabajar A trabajar Pero nunca Jamás me lancé Nunca di ese accionar Como lo estoy dando Hoy en día ¿No? Entonces de ahí De ahí nace Porque yo dije No, debe haber Muchas más personas Que tal vez como yo Se han sentido En ese pozo oscuro Y que no encuentran Una salida ¿No? Entonces dije Yo puedo ayudarles Con estas herramientas Porque ya las he utilizado Durante más de siete años Entonces Eso Te podría decir Empezó de ahí Empezó de ahí Y qué bueno ¿No? El vivirlo El sentir Y el saber Que claro No somos únicos En estas experiencias Que nos pueden venir Que más gente Podría beneficiarse Y eso es lo bonito O sea Has mencionado algo Súper interesante Y es algo que a mí Me funcionó Yo puedo ponerlo Al servicio de los demás Y esto parte también De los emprendimientos Como yo Con mis dones Con mis capacidades Ya vamos a ver La parte del análisis Que siempre estoy analizando Esto podríamos aplicarlo Para los demás ¿Cómo yo pongo Al servicio de los demás? Entonces Bueno Partió desde esta experiencia Que muchas de las veces Pasa así ¿Cómo has dado Esos primeros pasos? ¿En qué han consistido En que tú digas Ahora sí Ahora ya lo estoy poniendo En práctica? ¿Cuáles han sido? Pues sí Katy Te comento Que al principio Fue muy difícil Y el primer paso El que todo emprendedor Debe dar Creo Es romper Con ese antiguo Yo Ese parámetro Limitante Tú yo mismo Que no te deja avanzar Digamos Esa parte de ti Que tú sabes Que quieres crecer Pero aún así Te quedas hasta las 10 11 de la mañana En la cama Te la pasas viendo En Netflix Entonces ese fue El primer paso Que yo tuve que romper De decir Chao A mi antiguo yo Y decir No Ya es hora de poner acción O sea Ya pasaron tantos años Y sigo aquí Entonces Simplemente Me lancé Me lancé Así Como que ¿Quién dice? De un quinto piso Que buena cosa O sea Guau Me encanta mucho Esta entrevista La estoy pasando Sensacional Y es porque Seguramente La audiencia también El poner acción Es decir Bien está Y hay una parte Que en cambio Hay otro libro Que también les comparto Que me ha ayudado muchísimo Que es el de los 7 hábitos De la gente altamente efectiva De Stephen Covey En el cual Ahí Pasas en una Primero el yo O sea Yo me visualizo Haciendo Y es lo que tú también Has comentado Yo estoy aquí ¿Cómo llego al punto A? Y luego Bueno De ponerlo ya en ejecución Es decir ¿Cómo me disciplino? Yo dejo de Soy consciente De ciertas actividades De ciertas cosas Que no me dan valor Que no aplican mayor cosa Que son distractores Las elimino Y voy reorganizando ¿No es cierto? Este como Un segundo paso Diría yo Porque el primero sería Ese despertar de hacerlo Y después ya Efectivamente Ejecutarlo Ahora Estas acciones Ya eliminaste todo Que no te ayuda ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te enfocaste? Y aquí ya vamos a entrar Un poquito A revisar ¿A dónde te enfocas? ¿Cuál es tu propuesta De valor? Cuéntanos un poquito Ya más en detalle De acuerdo Mira pues Una vez que terminé Con esta parte Que te digo limitante Ya me puse en acción Lo que hice fue Sentarme un día Y ver ¿Cuál era mi propósito? ¿No? Porque Mira muchas veces Dicen que la gente Se motiva por dinero Y eso es totalmente falso Lo que realmente Los emprendedores Se motivan Cuando tú tienes Un propósito Tan grande Que aún así Te tengas que levantar A las 3 de la mañana Lo vas a hacer ¿No? Entonces primero Analicé mi propósito Y dije Ok Yo como Caterina ¿Quién soy? ¿Qué puedo aportar A la sociedad? ¿Y qué es lo que quiero hacer? Y hacia dónde voy a dirigir Mi proyecto ¿No? Entonces Me senté Ya vi mi propósito Y definí Que era realmente Ayudar a las personas En este crecimiento Personal Espiritual Y profesional Porque Todo el mundo Tiene como las ideas Todo el mundo Tiene ese genio dentro Pero no lo sabe direccionar Entonces de alguna manera Mi propósito era ese Tomar Mi experiencia Y mostrarle A las personas Para que ellos Se pudieran De alguna manera Ejemplificar Y pudieran Sacar adelante Su proyecto Ese sería Más o menos Ese valor agregado Que yo lo voy a hacer Desde cero ¿No? Porque generalmente Vemos videos También de personas Que han emprendido Pero generalmente Ya tuvieron una empresa Ya tuvieron todas las herramientas Todo Absolutamente Todo para emprender Y yo les quiero mostrar Que yo empiezo de cero ¿No? Pues empiezo con Mi celular Empiezo con un audio Súper A veces muy complicado De no muy buena calidad Empiezo con Poca experiencia En la parte De la comunicación Empiezo con poca experiencia En la parte De direccionar bien Las ideas Entonces Ese es mi valor agregado Mostrarles a las personas Que se puede empezar De cero Con nada Y ver Todo el alcance Que pueden tener Si su propósito Si su propósito Es grande Si su propósito Es de mayor alcance Perfecto Está muy bien Está claro El propósito Está claro A quien está definido Es decir A aquellas personas Emprendedores Que tienen esa limitación Que no saben por dónde arrancar Tienen sus propósitos Pero de pronto No lo saben Transmitir O no saben Por dónde arrancar Entras tú ahí Está perfecto Ahora ¿Por medio de qué Vas a ayudar A esas personas A justamente A dar ese cambio? Pueden ser cursos Webinars Asesorías Consultorías Por medio de qué Has planeado Lanzar este apoyo Sí Mira Te cuento también Que una de las herramientas Que a mí Me ayudó muchísimo Fue el método De branding canvas En el que tú Pones tu propósito Y empiezas a saber Hacia dónde Vas a dirigirte Cuál es tu público objetivo Cuál es tu competencia Y cómo lo vas a hacer ¿No? Yo la tarea Mi querida Katia Yo la tarea Te veo muy bien Sí Entonces Les comento Si ustedes pueden Utilizar Esta herramienta Es de verdad Muy muy útil Porque les va a ayudar A plantear todo eso Entonces yo Utilicé esta herramienta Y pues mi Mi público objetivo Obviamente Yo quería hacerlo Como que de manera Más personal Tener este alcance Tal vez en colegios Tener un público personal Y poderles Como de alguna manera Decir motivar ¿No? Pero justo pasó Lo de la pandemia Entonces dije No El mundo Del marketing digital Es el mundo En el cual Se está moviendo la gente Entonces ahí es Donde yo tengo que lanzar Y pues bueno Ahí me di cuenta De que a través De videos A través De pequeñas tips Herramientas Consejos En diferentes redes sociales Lo podía hacer ¿No? Y más adelante Te comento Que tengo el proyecto De poder hacer Una plataforma Donde las personas Se puedan acercar Y encontrar Mucho más material De valor Como material Más detallado Más específico Y más adelante Con eso Ya poder lanzar Un libro Porque me encanta También escribir Y estoy trabajando De hecho En un libro En el que cuento Mi experiencia personal Y cómo salir adelante Pues con pasos sencillos ¿No? Es un libro Bastante informal Porque lo que quiero Es eso Conectar con esas personas Que piensan Que si no son Súper profesionales Y no tienen todo Pues no pueden salir adelante ¿No? Qué bueno Qué maravilla Me alegro mucho Escucharte Te escucho muy segura Muy Como te decía Has hecho las tareas Tienes esta pasión Que esto es vital Que estés en algo Que te gusta Porque como tú bien Lo mencionaste Puedes arrancar Desde las 3 de la mañana Porque así nos toca Trabajar más tiempo De las 8 horas Si fuéramos en relación De dependencia Pero porque estamos Trabajando en un proyecto Nuestro Y en un proyecto Que pues nos va a demandar Muchísimo tiempo De nosotros Así que pues bueno Realmente felicitarte Has mutado Aquí vemos algo importante Un cambio Porque inicialmente dijiste Bueno me voy a enfocar A los colegios Pero oh sorpresa Chao Ya no hay Por el tema De la accesibilidad Del COVID Que todo el mundo Ya lo sabe Migro Migro a temas digitales Y claro Dentro del marketing digital Tú puedes también segmentar Es decir Puedo estar Que mi contenido esté A través de redes sociales Me parece genial Que busques un segundo paso En el cual puedas estar En una web Donde ahí la gente Puede encontrar Todo tu contenido El blog Puedes hacer un podcast Puedes hacer un canal De YouTube Que es justamente A lo que mencionaba yo Al inicio Este inbound marketing Que es esta estrategia De darte a conocer Contar tu experiencia Miren yo soy Tengo tanta edad Estoy arrancando Y he conseguido esto Aplicando esto Estas herramientas A mí me ha funcionado ¿Por qué no te va a funcionar a ti? ¿Quieres apoyo? ¿Quieres guía? Aquí estoy yo ¿No es cierto? De esto se trata Este proceso Y pues bueno Has lanzado algo Y algo que realmente También me he olvidado Y quiero de pasos Aligar a mi hijo Diego Que es mi primer hijo Mi tesoro amado Que fue el que nos conectó Porque es compañerito de él De hecho Un gran amigo Sí Él ya está trabajando conmigo Y él dijo Mami hagamos esto Perfecto De hecho ya veníamos Trabajando un poco En que el episodio Quien sea algo sensacional Para apoyar Y empoderar Pero claro Este El tema de Hacer De lanzarse Yo he visto incluso Desde mi familia Que es difícil ¿No? El decir Ay como me lanzo No sé a dónde Será que me Que me caigo Que no Con esta mutación Que has hecho ¿Ha habido algo Que tú has planeado Y no te ha salido? ¿Hay algo que Tú digas Ah me jalé ahí Pero cambiaste Giraste Como fue de pronto El tema de los colegios? Pues sí Katy Te cuento que Fueron muchas Muchas cosas ¿No? Y eso es lo que Un emprendedor Pero A la final Un emprendedor Dice Esto es lo que me motiva ¿No? Eso es lo que Te sigue creando Esas ganas De salir adelante Y dices Bueno ya me caí No importa Lo voy a hacer mejor Y simplemente te ríes ¿No? Porque es lo que te digo El propósito es mayor Entonces Ya te digo Mi principal límite Es por ejemplo Esto de los videos Porque yo jamás Me imaginé Estar enfrente de una cámara Y sobre todo Dando consejos Y mostrarme con una actitud Tan positiva ¿No? Que hoy en día La tengo Pues eso también Era mi dificultad Tener un guión Y ya ponerlo Que fue tan radical Te puedo decir Que en dos semanas Subí el primer video Hace dos semanas Y hoy en día Estoy haciendo una entrevista Contigo Que para mí todavía Es algo increíble ¿No? Entonces Eso les podría decir A los emprendedores Háganlo Háganlo Así se equivoquen Una, dos, tres veces Que a la final Lo van a lograr Hay que hacerlo Qué bien Te felicito Realmente me lleno de alegría Porque de esto Se necesita ahora Los jóvenes Bien es cierto Hay plazas de trabajo Pero cada vez más limitantes Más bien los emprendedores Los jóvenes deben salir Con esta visión De emprender ¿Qué es lo que quieren Aportar al mundo? Porque así vamos a poder Crecer y hacer patria Todo lo que nos has comentado Es típico Es el lanzar No sé cómo Qué digo Primero me jalo La luz Este sonido Pasa el sonido De tal Esto es parte De el emprendimiento Pero bueno Se nos viene corto El tiempo Es que ves El tiempo Se nos viene encima Vamos a hacer rapidito El enfoque entonces Ahora para ti Son emprendedores Que quieren arrancar ¿Tienes algún nicho Más específico O en general Solo lo has plantado Hasta ahí? No, no Mi enfoque en realidad Es a todas aquellas personas Que deseen mejorar En su autoestima En su crecimiento personal Espiritual Y profesional Y una vez que tengan Estas herramientas Pues sí Que ellos tengan Esa capacidad Esa seguridad Esa autoconfianza De poder lanzar Su emprendimiento Ya sea un servicio Como el que estoy ofreciendo yo O un producto ¿No? Entonces ya te digo Mi parte Mi nicho Es a esas personas Que inician Desde un crecimiento personal Como tocando la base Y desde ahí Pues yo Darles ese empuje De que puedan mejorar mucho Con mayor alcance ¿No? Entonces ese es mi nicho De personas Aquellas personas Que necesitan Esa autoconfianza Esa seguridad Y esas herramientas Personales O profesionales Para arrancar Perfecto Yo diría pues Estamos en el punto Cero En el punto neutro Más o menos Ok Perfecto Y está clarísimo Ahora ¿Qué tiempo Te llevaría a ti Dar Guiar a estas personas En este proceso? Yo arranco Te escucho Me siento identificada Igual estoy de pronto De tu misma edad O más o menos Y siento Estoy en ese momento ¿Qué tiempo Y a través de qué Son sesiones Son como decía Cursos ¿Cómo tú les vas a ayudar? Sí mira pues El tiempo Depende mucho De la persona ¿No? Porque yo le puedo Dar todas las herramientas Pero yo le doy la fórmula Y si él no lo aplica No lo va a funcionar Entonces el tiempo Va a depender mucho De la persona Pero yo puedo Trabajar con ella Una semana Un mes Dependiendo de cómo Vayamos teniendo Esa relación ¿No? Y eso va a depender De eso Las herramientas Serían de manera Muy personal Hoy en día No tengo una plataforma Certificada Donde yo pueda Abarcarme Muchas más personas Entonces lo hago De manera personal A través de Zoom Con una hora De entrevistas Tal vez De esta manera Les ayudo Te cuento Hace poco Me escribió una chica Que empezó Con su emprendimiento De las donas Con ella Trabajé una semana En el sentido De darles autoconfianza A esas herramientas Que le ayuden A direccionar bien Su negocio Y el día de ayer Me comentó Que ya empezó Su emprendimiento ¿No? Entonces mira Con ella me costó Una semana Y tuve pequeñas charlas De direccionarle A través de herramientas De programación Neurolingüística De herramientas De psicológicas Un poquito Para ayudarle A arrancar Esa parte Que te decía Ese limitante De ella misma Que no le dejaba Accionar Es decir Excelente Son a través De asesorías Personalizadas Enseñándoles Paso a paso ¿No es cierto? Exacto Tienes ya un paquete O Ditu Una asesoría Cuesta tanto O agarran tres O un paquete De tanto Cuesta tanto Cuéntanos un poquito En forma de los De los precios Y esto Ojo También es importante Tomar en cuenta Que los emprendimientos A veces Tienen ese miedo O al menos Aquí en América Tienen miedo De decir Cuánto cuesta Su servicio Cuando no debería ser así Porque pueden Hay esos mitos No es que me va a confiar La competencia No Hay que decirlo Porque Si no como Tienes que transparentar El tema Y esto daría Para otro podcast Pero cuéntanos un poquito Claro Eso te cuento Mira Como yo acabo de iniciar O sea Totalmente te digo Que a ti Desde cero O sea Apenas llevo Tres semanas Cuatro semanas Ya un mes Con esto Pues estoy empezando A abrirme campo En esto Que me comentas Pero si tengo Una idea muy clara De que herramientas Yo podría ayudarles Y pues había pensado En ofrecerles Esta suscripción O este paquete A un valor De cuarenta dólares Que realmente Es un valor Bastante accesible Para todos Porque aparte Van a tener Mi ayuda Muy personalizada Hoy en día Un coach No sé cuánto Te está cobrando Unos doscientos dólares Tal vez Pero como yo te digo Esto es desde cero Y es De alguna manera Experimental un poquito Y obviamente Con toda la profesionalidad Y seguridad Del mundo Pero si Lo pensaba lanzar Sobre unos cuarenta dólares Con un paquete Donde yo le pueda ayudar En todos Y cada uno De los ámbitos Que la persona Necesite O sea ¿Los cuarenta dólares Me cuesta La guía Por ejemplo De la semana O la No, no Del mes De todo el mes Y digamos Que dentro del mes Yo ofrezco Una hora Dos, tres horas A la semana Donde nos vamos A conectar Personalmente Y vamos a hablar Sobre este proyecto Y yo te voy a ayudar Con las herramientas Para que tú Las pongas en práctica Y voy a ver Cómo las pusiste En práctica Y direccionarte Para que saques El mejor partido Perfecto Excelente Tú has visto Y ahora que hablabas De no sabes El precio de la competencia Has hecho un análisis De tu competencia Hay gente Que está haciendo Lo mismo Ya que ti De pronto Con más tiempo ¿No? ¿Has validado Un poco Sus costos? Sí Te comento Que igual Como te decía Utilizo esta herramienta Que es del branding Canvas Y esta de alguna manera Te obliga a hacer Un análisis de mercado ¿No? Entonces yo Tengo bastantes personas Al entorno mío Que están con estos Emprendimientos Una de ellas Es una amiga muy Y una gran mujer Que se llama Renata Castro Que también hace esto De su marca personal Y ayuda a las personas De manera muy personal ¿No? Entonces ella también Maneja unos precios similares Hay otros compañeros Que también manejan Un poquito más Y se han lanzado En este mundo Entonces lo he hecho En base a ellos Perfecto Y es parte de esto ¿No? Ahora Hay que entender Que cuando nosotros Recién arrancamos De pronto hay mucha gente Que nos dice Y bueno ¿Cuál ha sido tu experiencia O tus clientes? Y esto es parte De romper ese De que bueno Me pides experiencia Y yo estoy arrancando Pero ¿Cómo te ayudo? Entonces es importante Lo que tú estás haciendo Es decir Arrancar de pronto Con un precio bajo Porque incluso Ya has hecho El análisis de la competencia Y a través de estas experiencias De pronto Gente que esté igual que ti Tienes un Vas ampliando Ese portafolio De clientes Y aparte La experiencia De ir con cada cliente Porque Entre cliente y cliente A veces es un mundo Como tú dices A uno No puede durar una semana A otro un mes Pero esto es parte De que tú vayas Adquiriendo Esa experiencia Tan importante Que es El arrancar con algo Y lo bueno Que ya has comenzado Incluso monetizando Porque Hay veces que Pasa Y me ha pasado muchas veces Que la gente empieza Y dice Bueno Pero no te digo Bueno Empieza regalando tu servicio Regala A ver Mira Yo puedo hacer esto por ti ¿No es cierto? Y este Pero no tengo experiencia Yo te regalo Me das tu testimonio Al final Y yo comienzo a tener Ese portafolio O esos testimonios Muy válidos Para ir creciendo Lo cual Pues más bien te felicito Porque tú no has arrancado así Ya has arrancado Con algunos clientes Y ya facturando Y muy seguramente Conforme Y esto es normal Que conforme Vayamos creciendo Vayamos obteniendo Diferentes niveles De clientes Donde tú después Vayas clasificando Con qué clientes Quieres trabajar Y con qué clientes no En todo caso Y cuéntanos Y con esto estamos Casi que por terminar ¿Tienes tú Este ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Tienes Las redes sociales? ¿Cuáles son Para poder seguirte? Sí Si me permitas Unos segunditos Antes de darte Mis contactos Me gustaría decir Que justamente En esta parte De monetizar Hubo una frase Que a mí me gustó Muchísimo Del libro De Napoleon Hill Que es Piense y hágase rico Y él te daba Una fórmula Que se llama CCE Que es cantidad Calidad Y espíritu de servicio Entonces claro Para mí fue un miedo De decir Pues yo no tengo La experiencia Y me voy a poner A cobrar 200 dólares Pues no Pero entonces Pensé en esto Y yo dije Yo tengo todo Este espíritu De servicio Tal vez Si es verdad Que no tengo Toda la calidad Porque estoy empezando No tengo la cantidad De personas Que me gustaría Llegar a ese alcance Pero tengo esta pasión Este servicio Este espíritu De servicio Tan grande Que yo sé Lo que valgo Y me va a ayudar Entonces yo les Quiero decir A los emprendedores Si ustedes están Tan tan seguros No lo piensen Dos veces Lánzense Y van a ver Como hay personas Que van a pagar Por sus servicios Obviamente Siempre que este Sea de calidad Y donde vean Que ustedes ponen Un esfuerzo En ayudarles a ellos Y ayudarse a sí mismos Entonces Esto te podría decir Que para mí Fue esa frase La que me motivó Por supuesto que sí Como decíamos Desde el inicio La vocación del servicio Que busques estar Constantemente Innovándote En lo que estás haciendo Para que siempre Porque esto no es Que yo aprendí una vez Y se quedó Debemos estar Constantemente En aprendizaje Constantemente Capacitándonos Cómo llegar al cliente Cómo servirle mejor Porque esto se va a ver A la larga se va a ver El cliente Lo va a percibir Que estás dando Lo mejor de ti Y pues bueno ¿En qué redes sociales Te podemos conseguir? ¿Por qué? ¿Por qué iba la pregunta? Porque si bien es cierto Ahora estamos promocionando Incluso dentro de la academia El curso de Inbound Marketing Veo que lo que estás haciendo Está súper bien Comienza a generar Dando consejos Dándote tú mismo Como un testimonio Yo tuve este problema Arranqué así Ahora estoy así Me siento feliz Pasé esta barrera Tengo esta guía Todo eso Con lo que la gente conecta ¿No es cierto? Está muy bien Apalancarlo En las redes sociales Pero ojo Todo emprendimiento Que quiera crecer Sostenidamente en el tiempo Tiene que hacerlo En nuestro web Donde ahí tú puedas Ya montar Tus cursos Tus asesorías Artículos No sé El libro mismo Que dijiste Que querías venderlo También que me parece genial O hacer Aquellos ebooks También De enganche Que vienen muy bien Para decir Mira Toma estos pequeños consejos Este cortito Para que veas la calidad Y si eso que te estoy regalando Te gusta Imagínate lo que va a hacer Con lo pagado Imagínate el valor Que te voy a poner Y déjame tus datos Y conseguir así Una base de datos Para ir creciendo En Con tu audiencia ¿No es cierto? Para después poder implementar Estrategias de email marketing Por ejemplo En las cuales tú Con esos datos Que ya tienes De tu audiencia Constantemente Les envías Tips Ideas Mensajes Promociones ¿Por qué no? De algún proyecto Que tengas De algún producto Y así te vas dando A conocer Entonces Claro Ya cuando se va Implementando Una buena estrategia De email marketing Vas a ir viendo Que vas a necesitar Herramientas justamente De gestión De base de datos De tus clientes Donde vas a poder Interactuar Ya sea con formularios Donde también puedas Personalizar Los mensajes De tu Dentro de tu Portafolio de clientes Habrá alguien Que quiera más Especialización En temas espirituales Y hay otros Que quiera más Especialización En cómo lanzar Un producto Desde cero Me invento ¿No? Entonces Cuando tú tengas Ya claramente Dividido Estos segmentos Tú puedes mandar De manera masiva Pero personalizada Correos a estos clientes Para siempre estar Al tiempo Hay algo que estábamos Hablando en esta semana Y era justamente El tema de cómo Dar a conocer Tu producto Y a través de contar Una historia Tú primero generas Notoridad de tu marca De lo que tú estás haciendo Luego vas contando Vas informando Para que la gente sepa Ya perfecto Entiendo Me gusta lo que haces Pero cómo me vas a ayudar Por eso era la pregunta ¿Cómo me ayudas? Con cursos Con libros Con asesorías ¿Cómo me ayudas? Y luego pues Que efectivamente Vayan al tema Del campo de acción Un tip muy importante También que quiero Aportarte Es que ahora Para poder garantizar El tema de los pagos Se puede utilizar Botones de cobro Porque esto es importante Bien está apoyar Bien está dar Contenido gratuito Pero todo El monetizar El tema es Porque también Hay otros problemas Que a veces Cuando no se maneja Es que se genera Los fíos O los créditos De los clientes Y a veces Esto no No resulta tan bien No es tan conveniente Entonces desde el inicio Manejar botones de pago Con crédito Por ejemplo Con DataFast Y voy a dejar En los enlaces En las notas Del programa Que tuvimos La entrevista Con el gerente De DataFast Que nos comentaba Sobre el producto DataLink En el cual ahí Tú puedes mandar Tu botón De pagos De tu asesoría 40, 60, 50 dólares Lo que sea Por Whatsapp O por las redes sociales Y lo cobras Y estás tranquila Con tu efectivo Pues si estás cobrando Esto es importantísimo También manejarlo Y pues bueno Ahora sí Coméntanos ¿Cuáles son las redes sociales? Muchas gracias Muy, muy Información de mucho valor Mi Katy Pues sí Me pueden encontrar En Katy's World Es una página Por ahora de Facebook Con la que me estoy manejando Y también Estoy de la misma manera Katy's World En Instagram Entonces Estas dos redes sociales Es las que estoy manejando Porque te comentaba Mi emprendimiento Salió hace dos semanas Y pues ahora estoy también Iniciando con la parte De YouTube ¿No? Pero una vez Que ya tenga YouTube Les voy a dejar siempre El link Para que ustedes Se puedan conectar Excelente De hecho ya vamos a revisar Y ahí es donde voy a lanzar Bueno Y te quiero lanzar un reto Tú me dirás Si lo quieres aplicar o no Pero antes de esto Vamos a sortear Cinco asesorías completas Que nos llevan más de una hora Donde vamos a guiar A los emprendedores Revisar cuál es su producto Si hizo bien el análisis Si tiene mercado Vale la idea ¿Se ha hecho también algo Que se llama El umbral de la rentabilidad? Se han medido los costos Esto es súper importante Los emprendedores No costean ¿Cuántos son sus costos? Si bien es cierto Arrancamos desde el hogar Pero claro Cuando no tengamos el hogar Debemos costear Pues al menos Y temas digitales Siempre va a ser menos Que un físico Pero internet Este Base de Los servicios básicos En fin Todas estas cosas Y el sueldo El sueldo propio ¿Cuánto yo quiero ganar? Entonces ahí yo voy viendo Cuál va a ser el mínimo De En este caso Asesorías O de guías Que yo necesito Encontrar Y este mercado Hay suficiente Para mí Tomando en cuenta La competencia Todo esto se hace Análisis Dentro de los Estudios Cuando se revisa Justamente en las asesorías De los clientes Así que Pues bueno Vamos a sortear Cinco asesorías Así que les invito Que dentro de Katiaman.com Slash contactar Digan la palabra Obviamente dejen sus datos Y digan Yo quiero la asesoría Katia Entonces ahí Yo quiero la asesoría Pues automáticamente Las cinco primeras Que manden No es por tiempo Sino las cinco primeras Son las agredoras Así que vayan A dentro de Katiaman.com Slash contactar Y haremos un seguimiento Más exhaustivo Ya les decía Que por temas de tiempo No vamos a poder hacer Como lo hacemos Pero hemos hecho Una especie de piloto Aquí con mi querida Katy Que nuevamente Te felicito Te agradezco un montón Ponle todo el ñeque Todas las ganas Que de esto se trata De que así Gente como tú Arranque con todo el optimismo Al hacer su Sus sueños Realidad Y a la vez Servir a los demás Es que es una maravilla Este Ah Y el reto Y con esto termino Quiero plantearme un reto A ver Yo puedo Hacerte Un seguimiento Más exhaustivo No en una media hora Porque es imposible De tu evolución En el tema digital Es decir Cómo vas Mejorando Tu crecimiento Digital Entonces Podrían ser En 10 sesiones Que también Deberían ser Online Para que la gente Lo vea Que vea Incluso Cómo vas creciendo Con la guía De mi parte En el tema digital Dime tú Si lo quieres tomar O no Si no Pero por supuesto Por supuesto Mi Katy Eso no hay ni Qué preguntarle Ya te digo Los emprendedores Tenemos que estar En constante crecimiento En constante estudio Actualizándonos Con cada una De las herramientas Y yo encantada Encantada de la vida Y muchas gracias También por tomarme En cuenta Y por darme Esta oportunidad Porque al final Como decían Por ahí Pues crecemos De alguna manera De las dos Como que mayor alcance Y con más comunidad Digamos Por supuesto Yo encantada Y también Por mostrarles A ustedes Este crecimiento Y si yo lo puedo hacer Ustedes también Lo pueden hacer Seguro que sí Bueno entonces Ya que has Dicho que sí Ya vamos a organizar Por interno Como haríamos Y a través del podcast Iremos avisándoles Cuando irán saliendo Estas sesiones Que van a ser abiertas Para que la gente Vaya viendo Cuál sería el proceso De ir creciendo De manera integral En el tema digital Que hoy por hoy Diría el tema post-COVID Es obligatorio Si queremos Darnos a conocer Debemos estar En el mundo digital Pero de manera correcta Utilizar bien Todos nuestros canales Dar una buena propuesta De valor En fin Hacer una buena segmentación Hay muchísimas cosas Que se pueden hacer En todo caso Queda planteado ahí Nuevamente ahí Este El reto Que ha sido aceptado Por Cati Y a las personas Que estén escuchando esto Y que quieran Estas asesorías gratuitas Cinco Como les decía Dentro de Que lo hemos ofrecido Mi querida Agatí Nuevamente Mil gracias Bendiciones Gracias De todo corazón Que te vaya bien Y seguro Que te va a ir bien Yo también Te voy a apoyar Para que sigas creciendo Así que Pues el éxito Un poco más asegurado O digamos Menos riesgo Porque siempre hay riesgo En lo que hacemos Siempre cuando hay una guía Eso es importante también Tener un tutor Una guía Que te vaya Perfeccionando Como lo hemos hecho Leyendo libros O con las experiencias De otras personas Es otra manera De crecer En todo caso Mi querida Cati Palabras finales Que estamos cerrando El tema Pues eso Nada Muchísimas gracias Igual Cati De ti Por esta acogida Tan bonita Por dejarme llegar Abrirme las puertas A tu comunidad Y pues de verdad Espero darles Este ejemplo A través del reto Que vamos a hacer Así que vayan Corriendo también Me gustaría contar Con ustedes Ver también Su crecimiento A través de esta guía Este mentor Tan genial Que nos va a dar Cati Amán Entonces Muchísimas gracias Igual a ustedes Les espero En mis páginas En mis redes sociales Y pues van a ir Viendo mi crecimiento Muchas muchas gracias Un saludo Y muchas bendiciones Con eso nos quedamos Bendiciones para todos Gracias Como les decía Terminamos Ya estamos viernes Terminando la semana Con todo el éxito Vayan a apuntarse Rapidito Y pues a descansar Es viernes El cuerpo lo sabe Para tomar Nuevas energías Y nos vemos En el próximo episodio Dentro del podcast En el segmento De Emprendimiento Se los quiere mucho Un fuerte abrazo Nos vemos Chau 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 Un fuerte abrazo Gracias por ver el video.